Al ser espacios cerrados, donde por turno permanecen más de 800 trabajadores reunidos, las autoridades sindicales de la maquiladora Tímex, ubicada al sur de Ciudad Obregón, han estado en contacto casi desde que inició el brote del coronavirus en el mundo, con las autoridades de salud de la jurisdicción sanitaria número 4, quienes le han emitido recomendaciones preventivas. Así lo manifestó Manuel de Jesús Anselmo, secretario sindical, quien recordó que hace algunas semanas arribaron cuatro asiáticos, la mayoría procedente de Tailandia, quienes estuvieron en cuarentena con resultados satisfactorios. Y hasta el momento no han arribado más, eso aunado a que no han habido mexicanos que hayan acudido a Estados Unidos o a otros sitios de la República donde se han presentado brotes de la enfermedad. Fuimos muy bien atendidos, muy bien informados, y esta información la llevamos a los trabajadores porque después nos visitaron ellos personalmente a la planta. Y sí, todo lo que nos informaron se buscó entre los trabajadores, se les avisó, pero sí, la verdad, ha avanzado el problema y necesitamos tener más medidas. Yo voy a seguir al pie de cañón por las medidas que nos entregan aquí en la institución sanitaria, en el sector de epidemiología. Y hemos hecho antibacterial, no, no, eso sí no, hasta donde tengo entendido no estoy dispuesto de eso, pero sí se les estoy informando a todos, de hecho se les ha voceado, se han puesto cartelones en lugares específicos para que ellos se informen. Manuel de Jesús Anselmo refirió que al interior de la maquiladora es opcional el uso de cubrebocas, el cual es facilitado para quien lo requiere por la propia empresa. Añadió que hasta el momento no se han cancelado de eventos o parado labores, pero que se mantienen informados del desarrollo de la enfermedad. Lo más importante aquí es que la gente pues esté tranquila, sobre todo más que nada que esté informada, porque no podemos tranquilizarnos ante lo que está sucediendo, no lo podemos echar en tacorotos, tenemos que exagerar medidas al interior, porque estamos encerrados en una nave alrededor de 800 personas por turno, somos dos turnos, pues entonces, si Dios guarde y llega a infectarse uno, pues nos va a infectar a todos. Cabe señalar que en dicha maquiladora laboran alrededor de 2.100 empleados, al igual que en California Textil, ubicada al norte de la ciudad. Con edición de Arturo Campos, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.